Hola mis queridos, ya en contacto como siempre Mr. Atlán Gámez y ustedes en mi canal. Hoy tenemos un tema genial por delante. En este video hablaremos sobre cómo describir artículos para el programa de Embajadores Prodo. Muchos de mis conocidos embajadores sienten problemas con este tema porque no consiguen sacar el máximo de puntos para este tipo de actividades. Pero nos ayudaremos y en esto empezamos. Como siempre comenzamos con una hoja en la que podemos ver los criterios, la evolución real de los artículos. Te aconsejo llevaros varias veces para recordar aproximadamente por lo tanto los criterios de lazo. Para empezar debe haber un texto de alta calidad con la observancia de todos los característicos y parágrafos. A continuación, este día seguro que siempre se debe seguir para dividir el artículo en secciones condicionales. Resenialte, resenia la narrativa real a lo principal y agrega una imagen o una foto al tema de su artículo con este enfoque. Su artículo tendrá una cláusica más alta. Veamos que el número de características debe ser superior a mil y es muy importante. A continuación discutiremos con usted lo que debe ser en su género. Por supuesto, este es un texto único que debe ser el espíritu, por usted no debe ser adoptado más lejos. Asegurse de incluir enlaces a todos las redes sociales, redes pronto y este Twitter, YouTube, Discord, YouTube y Instagram. Ahora discutiremos con usted lo que es prohibido hacer y eso es lo siguiente. Robar el artículo de otra persona y finir que es tuya. Traducir tuya tiesa usando diferentes traducores. Y la última es usar el mismo texto y en la misma cuyenta varios veces. Si es simple no puede publicar el mismo artículo varios veces y en diferentes cuyentas. Ahora pasemos a lo más importante. Discutiremos con usted cómo escribir tus artículos correctamente. Y el primero punto es que escribemos artículos en Medium. Punto dos es que escriba un texto único utilizando parafos. Y el tercer punto, diferente, inserto un desllanto visual en el artículo. Y es decir, una imagen incluso puede ser un menú. Cuarto, a continuar sin escribir enlaces a todos los redes sociales de Crona. Describo el tema del artículo de manera significativa para que un reciente leyendo que cambie a ver mi artículo puede entenderlo fácilmente. Deja enfatizad que escribas el agua es importante. Y el sexto punto, después de eliminar el artículo, tengo uno vendiendo todo lo que puedes escribir para que, sorry, especificar hastax. Y en este punto de base detervente y especificar todos los astax, Cronus, 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 Criptocom, Cronus y otros. Gracias a todos por su atención. Y gracias a los que habían visto este video hasta el final. Nos vemos en el nuevo video.